Emparejarse. Introducción. Es sábado por la mañana y el silencio reina mi hogar. Mi esposa y mis dos hijos de 9 y 7 años todavía duermen. Estoy sentado en la sala familiar en donde ellos juegan. Ven televisión. Hacen su club y sus obras de arte. En un rato se despertarán y el relajo comenzará. Quejas. Papá, mi hermano me hizo una mala cara. Ideas. Hermanito, ¿qué tal si jugamos que yo era tu maestra? Llanto entre lágrimas. Me golpeó papá. Sí, pero fue sin querer queriendo. Ah, bendito chavo del 8. Obras de arte y pintura por todos lados. Pero una satisfacción en sus caras de haber hecho lo que vieron en el programa de Art Attack. Aunque el relajo, los pléditos y las travesuras estresan, intento disfrutar al máximo el tiempo con mis hijos. Porque dentro de unos cuantos años ya no habrá ruido en la casa. Los cuartos estarán vacíos y los juguetes al estilo de la película de Toy Story. Abandonados, mis dos hijos se casarán, se irán de casa y formarán la empresa más importante, su matrimonio. ¿Les irá bien? Todo depende. Yo quiero que les vaya bien. Quiero que sean felices. Que mis nietos vean un modelo de vida en el matrimonio de sus papás. Y que las palabras de hogar, dulce hogar, sean una realidad en sus casas. Pero les irá bien, dependiendo a quién escojan. Aquí comienza el secreto para un matrimonio fuerte y estable. Si yo quiero que me vaya bien en las carreras de autos de Fórmula 1, necesito un carro con las especificaciones precisas de un Fórmula 1. Pero si en su lugar compro un Toyota usado, modelo 2000, y entro en la carrera con el mayor entusiasmo y convicción de que me irá bien, a pesar de mi fe, me irá mal. No solo voy a terminar en el último puesto, y los demás vehículos me van a cerrar cualquier cantidad de vueltas. Senó que estaré buscando respuesta a la pregunta. ¿Qué fue lo que pasó? Pero si yo tenía fe. Pero si yo puse todo de mi parte. ¿Qué puedo hacer ahora? Iré a buscar a los mejores mecánicos del mundo para que me digan qué hacer. Pero no importa lo que le invierta al Toyota o las partes que le cambie. Jamás podrá funcionar ni ganar en una carrera de Fórmula 1. No está diseñado para eso. Le estoy pidiendo a mi carro lo que realmente no puede dar. Lo que le pido a mi Toyota es el equivalente de pedirle a un teléfono celular con una pantalla pequeña y un teclado numérico básico que mande correos electrónicos. Eso nunca va a funcionar. ¿Les irá bien a mis hijos en su matrimonio? Todo depende de a quién escojan como su pareja. Si escogen un Toyota 2000, no podrán exigirle lo de un Fórmula 1. Si escogen a un aragán como novio, como novia, tendrán a un trabajador diligente y a casados. Si escogen a alguien con vicios, ¿tendrán una pareja sobria y sin adicciones en el matrimonio? Si escogen a alguien que crea conflictos en sus relaciones personales, ¿tendrán a un pacificador y alguien comprensivo en su matrimonio? Si escogen a alguien que fácilmente se enoja y hace locuras, ¿tendrán a alguien que no los golpee en el matrimonio? Si escogen a alguien un mentiroso, ¿tendrán confianza en lo que dicen en el matrimonio? Si escogen a alguien que es perezoso, ¿tendrán una casa ordenada y los recursos económicos para vivir bien? Si escogen a alguien que es abusivo en su trato con sus padres, ¿tendrán a alguien que se lleve bien con sus suegros? Si escogen a alguien que no le importa a Dios, ¿tendrán a alguien que se involucre en la iglesia y enseña a sus hijos sobre los principios eternos que gobiernan la conducta humana y que son vida y paz para quienes lo guardan? ¿Les irá bien a mis hijos en su matrimonio? Todo depende de qué tan inteligentemente escojan a su novio, a su novia. Este libro busca precisamente esto, ayudarle a escoger una pareja para que le vaya bien no solo en su noviazgo, sino en su matrimonio y hasta que la muerte los separe. Créame, sus hijos y sus nietos le agradecerán que lo haya leído y puesto en práctica. Ayúdeme a que los futuros hijos de sus amigos también le agradezcan. Ayúdeme a salvar matrimonios mucho antes que comiencen un noviazgo. Comparte este libro con otros para que tengamos como resultado una sociedad en donde los matrimonios duran hasta que la muerte los separe. Los hijos crecen en un refugio seguro y lleno de armonía, paz y ejemplo digno de imitar. Porque escogieron sabiamente un Fórmula 1 y no un Toyota 2000 para la mejor carrera de sus vidas. Comencemos. Capítulo 1. Mejor cómprese un perro. Frente a mi casa, un viernes por la tarde, saludé a dos jóvenes de 15 años, uno de ellos buscando quedar bien conmigo sin saber que a mí no me gustan las bebidas alcohólicas y los efectos que producen en las personas y sus familias, me dijo. ¿Y usted, ya está listo para ir a tomarse varias cervezas y pasarla bien? No la respondí ni sí ni no. Solo le pregunté, ¿usted toma? Con una gran sonrisa en su rostro respondió, afirmativamente. Entonces le hice otra pregunta, ¿por qué toma? Él me dijo, hoy sí se la he hecho buena. Nunca me había preguntado por qué tomo. No podemos vivir la vida con sabiduría sin preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuál es la razón por la que hacemos lo que hacemos? Siempre debemos preguntarnos el por qué de todo lo que hacemos y el por qué de todo lo que deseamos hacer. ¿Por qué estudiamos en el colegio? ¿Por qué estudiamos en la universidad? ¿Por qué queremos tener novio o novia? Responder el por qué de cualquier cosa nos permite encontrar la motivación detrás de todo lo que hacemos o deseamos alcanzar. Nos permite también evaluar cada decisión que vamos a tomar es para nuestro bien. ¿Por qué quiere tener un novio o una novia? Un día que platicaba con una joven de 13 años y su mamá. La joven me dijo que nunca se iba a casar, que los hombres eran malos y que todos eran iguales. Una tarde y desde la ventana de mi cuarto la vi besándose con su novio de por lo menos 18 años de edad y abrazándose más fuerte que dos parientes que no se han visto durante 10 años y se encuentran en el funeral de su querida abuelita. Al día siguiente que la encontré le comenté lo observado desde mi ventana. Orgullosamente me respondió que con quien se estaba besando era su novio. Entonces le pregunté si nunca se va a casar porque quiere tener novio. A lo que ella con inocencia respondió, para estar acompañada. ¿Para estar acompañada? Le dije. Para tener compañía, agregué. Para eso mejor comprese un perro. Los perros siempre están de buen ánimo. Siempre buscan amarla. Si se aburre, puede dejarlos en casa. Y siempre que regresa sin excepción alguna, le mueven la cola y saltan de alegría. Pero un novio no es para tener compañía, es para algo más que eso. Pregúntese por qué quiere un novio o una novia. Busqué en el diccionario la palabra noviazgo y la definición que encontré fue, condición o estado de novio o novia. Son de aquellas definiciones que uno encuentra que no le dicen nada y que le obligan a buscar otra definición para entender la definición anterior. Busqué de nuevo en el diccionario, pero ahora la definición de la palabra novio y luego de la palabra novia. Ambas tenían la misma definición. La definición que encontré decía, persona que mantiene con otra una relación amorosa con fines matrimoniales. Para fines matrimoniales, ese sí que es un buen porque quiero un novio o una novia. Quiero una pareja para casarme y hasta que la muerte nos separe. Eso es el amor. Algo tan sólido, algo tan sólido y por encima de lo emocional o situacional, que nada lo puede apagar. Si quiere un novio o una novia porque se siente solo o sola, va por mal camino. Si quiere un novio o una novia porque quiere que alguien le diga que está guapo o guapa, va por mal camino. Si quiere un novio o una novia porque quiere salir huyendo de su casa, va por mal camino. Si quiere un novio o una novia porque todos ya lo tienen, va por mal camino. Si quiere un novio o una novia solo porque sus amigos le dicen que hacen buena pareja y que se ven bien juntos, va por mal camino. Existen muchas razones equivocadas para comenzar un noviazgo, pero solo una acertada y esta es buscar el amor de su vida. Para tratarlo como el amor de su vida hasta que la muerte los separe. ¿Por qué existe el noviazgo? El noviazgo existe para formalizar una relación de amistad ya reconocida por nuestros parientes y amigos como ejemplar, en donde ambos se agregan valor, sacan lo mejor del otro y tienen una meta por delante, unir sus vidas en matrimonio hasta que la muerte los separe. Eso es lo que nos dice el diccionario. Un novio o una novia es una persona que mantiene con otra una relación amorosa con fines matrimoniales. Podemos concluir entonces que el noviazgo no es un juego o una aventura pasajera. Realmente es el inicio de algo que si marcha bien y se consolida con el tiempo por el esfuerzo individual y en común, terminará en un matrimonio, en donde su fundamento es más que la atracción, un compromiso a muerte, que se solidifica diariamente en la decisión de amar, servir y disfrutar a su pareja. Tranquilo, no se asuste, esto está por ponerse mejor, pero si lo que quiere es compañía, mejor cómprese un perro y si no hay espacio en su casa, aunque sea un loro para que también le hable.